Andaluz Andaluz Sentimientos vienen del sur Contigo la alegría en vez de pena digo Andaluz Andaluz Buen aroma y viento y laurel Andaluz Eres rosa fina y clavel Río de sangre mora y sangre quitana cruzan tu piel Cuando no estoy contigo siempre te llevo en el pensamiento Y que larga la espera para ese día verla de nuevo Y que largo el camino y ese camino ya de regreso Andaluz, eres como un raro de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Digo la alegría en vez de pena, digo andaluz Andaluz, con la roma y viento y laurel Andaluz, eres rosa fina y claver Río de sangre mora y sangre gitana cruzan tus pies Buscando nuevos vientos crucé una noche por la frontera Dejando atrás mi vida, viejos amigos y tanta belleza Pero con la esperanza de que algún día vendría ella Andaluz, eres como un raro de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Contigo la alegría en vez de pena, digo andaluz Andaluz, con la roma y viento y laurel Andaluz, eres rosa fina y claver Río de sangre mora y sangre gitana cruzan tus pies